este vídeo vamos a jugar free fire me trae un poquillo ahí pero vamos a jugar free fire probando la nueva actualización porque ya tenía bastante tiempo que no traía nuevo contenido al canal ya que como ya entre a segundos de prueba pues ya es un poco un poco ya no tengo tanto tiempo saben para crear contenido pero bastantes personas ya me habían dicho que trajera otra vez vídeos a lo mejor este vídeo no tiene edición no sé cómo voy a salir este vídeo porque ya es bastante tarde son casi las 12 y tengo que estar a la una en la escuela no sé ni siquiera cómo voy a salir de esta partida así que si son nuevos en este canal les pido que se suscriban y me dejen un buen like para seguir trayendo más contenido así de hecho mi último vídeo que subí tuvo demasiado apoyo ya va a llegar a las 20 mil visitas si no lo han visto se los recomiendo que lo vayan a ver están las etiquetas por allá ya que es un probando un hack de free fire una de las cosas que les quiero decir es que no sé dejen en los comentarios que otro tipo de contenido quisieran ver para el canal y digan qué contenido quieren ver para los diez mil suscriptores porque si no estoy mal nos faltan como unos tenemos ahorita ocho mil y cacho nos faltan como dos mil suscriptores un poco menos un poco más depende entonces vamos bastante bien el canal a el canal ha crecido un poco un poco más de lo común de lo normal les digo que tenía planeado para los diez mil suscriptores como un especial un pez unos pequeños tips que yo les puedo dar a los que están comenzando en youtube no sé si quieren ver ese contenido déjenlo en los comentarios pues si quieren ver ese contenido o no se pongan otro tipo de contenido que quisieran ver en el canal de hecho tengo bastantes cosas que decirles en este vídeo oigan a ver a ver soy yo o es que caí en un lugar donde no hay nada o qué fui a esa casa y no hay nada hay no amigos hay no necesito una arma pero ya porque no puedo subir no no puedo sobrevivir así basta este tiempo no puedo pero que tengo tengo una flecha acá quitamos esto porque no venimos nada mal no venimos nada mal a ver si encontramos una mp 40 porque yo creo que es lo que no hay nada no hay armas es neta que no va a haber armas por acá no me digas eso pues dime por favor que tan siquiera hay una arma en esas dos casitas y díganme por favor que no haya nadie que no haya nadie en esas casas porque si no estoy más que flipado chavales entonces tengo que agradecerle a eric porque me ayudó a subir a diamante entonces ya estamos ahorita en diamante uno y otra cosa es que en esta temporada no creo que se hubiera heroico así que en la sigue claro claro dame una ballesta dame una ballesta claro claro para que quede un mp 40 cuando puedes tener una ballesta para que verdad oiga es que esta partida está saliendo medio rarita no sé qué pasa de hecho no es la primera partida que juego y no es la partida la primera partida que grabo ya esto es como la quinta partida porque en las otras las anteriores partidas me han matado es que ni siquiera se los quiero enseñar de verdad ni siquiera se lo quiero enseñar no resisto nada no resisto nada de verdad voy a nuestro ya lo más rápido posible porque no encuentro nada escuchó a alguien no escuchó a alguien escuchó alin intrado ya se afecta a compañeros donde estas tiene por favor de mi profesión que no me sigues dime por favor que no me siguen 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 deme cada boca hay gracias por el casco gracias Es que era lo que me hacía falta De verdad, era lo que me hacía falta ¿Para qué querer un arma? ¿Para qué querer Una M60? ¿Para qué Una, para qué querer una, no sé Una SKS? Si puedo tener ¿Qué? Ahora no sirve este muñequito La ventana, ¿qué pasa? Es que no hay nada Ya está todo looteado, no me digas esto Kevin Ya está todo looteado, a ver, no De verdad tiene que haber algo por acá Es que sí fui de los primeros en caer Fui de los primeros en caer y no hay nada Es que cómo quieren que vaya a matarlos Es que no se puede así, de verdad, no se puede Matar a los vatos así, si no tengo nada Es, no me digas A ver, a ver, a ver, a ver ¿Saben qué? Uy, un chaleco Un chaleco tan siquiera Dame, claro, dame una mira por dos Claro, me la pongo en la ballesta Si quieres, me pongo la mira por dos En la ballesta No sé en contra cosa ponerla, aparte de esta cosita Que no puedo hacer nada con esta Un charmita No se puede hacer nada, de verdad Así que, como les digo Ahorita ya estoy en Diamante 1 Es de mis récords De la cuenta personal Porque creo que es el más alto El más alto puntaje que he tenido aquí en Free Y ya está, ya está Oigan, a ver, no, ya Fuera de broma Ya pasó de un jueguito A algo serio Es neta que no hay armas No hay armas No hay armas Es que ni siquiera No Ni modo que me vaya a Factory Es que ya me van a Me van a dar entre 30 Y eso que quedan 4 O sea, quedan 30 O sea, 34 Bueno, ya Olviden, olviden Chiste malo, chiste malo Díganme, por favor Mira, ya, ya Hay algo Díganme, por favor ¿Saben qué? Tal siquiera voy a agarrar un champiñón A ver si me sirve de algo Voy a agarrar este champiñón Por aquí Luego ya dejan el loot tirado Ah, ya veo cosas Ah, ya veo la gloria De verdad Ah, ya veo Uff Uff Es que era lo que me hace falta, eh Bueno, todavía no encuentro lo que me hace falta Pero con esto, pues Ya estamos mejor, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Díganme qué es algo bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uh, bueno, 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 bueno A ver Vamos, Ebulo No, escucho a alguien Fuck you Fuck you Fuck, fuck, fuck ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Saben qué? Yo me voy ¿Saben qué? Es que si no lo veo Me puede dar con Es que no sé ni siquiera qué tenga, eh Es que ni siquiera No sé ni qué tenga este vato Pero lo bueno es que ya tenemos tan siquiera una arma Uy Pensé que era una Una P90 Pensé que era una No, amigos Voy a cambiar las famas por esta arma Y yo creo que así vamos bien De hecho, quiero encontrar una Un M4A1 O un M60 Porque tenemos, mira, por cuatro La recogimos hace rato A ver si encontramos una Una buena arma Y nos las cambiamos Porque con esta Pues con esta no quiero ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, a ver Esto es nuevo, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Graffiti Graffiti Oh, a ver Lugar no válido ¿Dónde lo puedo poner? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Lo puedo poner en una cabeza de alguien? Oh, oh ¿O dónde se pone esta cosa? A ver Fuera de rango Para el... Ay, no A ver No A ver, a ver, a ver Tengo mira por cuatro A ver A ver, Kevin Ya, vamos a jugar Vamos a intentar jugar Lo mejor que pueda Eh... Yo creo que así estamos bien Voy a agarrar Lo que había acá Necesito la glue Necesito... Ok O sea, ¿de qué? Voy a ponerme lo que es la fogata Porque me puede salvar Me puede salvar Así que La ponemos acá Ah, mi graffiti Ah, pensé que lo había puesto What the fuck, men Eh, ok Vamos a ver dónde es este Meco ¿Por qué? Está allá adelante Está allá adelante Tiene que estar en la garita Y si no Pues no sé A ver Ah, que ya se quitó tan rápido ¿Qué pasa? Ahora la actualización ya Ya bajó Ok, no sé La verdad No veo al vato Uy, MP40 Nice, 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 nice What the fuck, what the fuck, what the fuck What the fuck, what the fuck Está en la garita Ya lo vi, ya lo vi Mendigo, guar O sea, el perro esqueroso Sal, 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 sal Sal, sal Escucha un coche Escucha un coche, compañeros A ver, a ver Esperen, esperen, esperen Estos vatos se van a agarrar Entre los dos, eh Esperen, es que me está viendo este vato Está en la garita, ¿no? Es que no tengo glue, eh No tengo paredes glue Voy a poner esta mina acá Por si el men quiere Entrar Es que está el men allá Está el men allá Ok, tan siquiera no estamos mal de balas, eh ¿Sabe qué voy a hacer? Ok, tengo que ir por este vato Si me mata Pues ya morí Pero si no me mata Pues no morí Entonces Es que si voy por este vato Y el que está allá campeando Nos ve Pues claramente ¿Saben qué? ¿Saben qué? Creo que es mi oportunidad, eh ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Lo mataron! ¿Lo mató? Tiene que venir el otro, güey Tiene que venir, eh Tiene que venir La zona, amigo La zona, amigo ¡El loot! ¡El loot! ¡El loot! Necesito loot Tiene que venir, tiene que venir Tiene que venir, tiene que venir Necesito, necesito recargarle A mi P40 No Me va a matar ¡Ah! Dime, por favor Que la zona ya no avanza Dime, por favor Que la zona ya no avanza A ver, a ver Necesito, necesito Necesito analizar un poco la situación Necesito analizar un poco la situación Necesito ver ¿Qué está pasando con mi vida, Kevin? ¿Qué está pasando con mi vida? A ver, a ver, a ver La vida La tenemos subiendo Necesito botiquines No tengo glues No, no No tengo vida social No tengo amigos No, 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 no sé A ver, espérense Es que este mico No sé No sé qué pasó con este mico ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Este mico dónde está? Tiene que venir, eh Tan siquiera O sea, quedan 21 Y no he hecho ninguna aquí ¿Saben? Quedan 21 Y no he hecho ninguna aquí Necesito encontrar honguitos Oigan, ¿por qué sale esto? ¿Qué es esto de... ¿Dónde está, eh, eh? El chaleco y... Y el casco What the fuck ¿Qué es eso, amigos? Lo que está abajo No sé, no sé, no sé Es que ni siquiera Les digo A lo mejor este video No tiene edición Porque no me va a dar tiempo De editarlo y grabar O sea, de grabar sí Pero de editarlo no Es que ni siquiera sé Si me da tiempo De subirle a mi... Escucho a alguien Escucho a alguien Escucho a alguien Escucho a alguien con un bate 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 Ya lo vi, ya lo vi Amigo Estás gastando tus balitas, eh Ven Ven, amigo Ven, amigo Yo solo pido que no haya nadie ¡Uf, la zona! No, 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 no Otra vez la zona Otra vez la zona Y viene la zona ¿Qué es que? ¿Qué se tiene contra mí? Es que no sé si sea el mismo, eh No sé si sea el mismo ¿Saben qué? Vámonos, vamos La zona viene La zona viene Y entonces este vato también Voy a ponerme acá atrás De... De esta antena No sé ni lo que sea Y desde ahí lo matamos Porque este vato Tiene que venir hacia acá La fuerza de viene, miren Tiene que venir Sí o sí, amiguito Tienes que venir No hay de otra forma O quieres seguir viviendo O quieres morir Tú decirle, ¿sabes? Es como decir Si quieres tomar agua O... Es que tiene que... Neta que no lo puedo perder de vista Tiene que estar por ahí la ratita Tiene que estar por ahí la ratita No se puede alejar, eh No se puede alejar de mí ¿Dónde está la ratita? ¿Dónde está? Murió Murió la ratita ¿Qué va a morir la ratita? ¿Qué va a morir la ratita? Esa ratita se iba a morir Esa ratita se iba a morir Escucho a alguien atrás de mí No, químico Escucho a alguien que viene, eh Escucho a alguien que viene Ok, 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 ok A ver, a ver Primera cosa que tengo que decirles Tenemos zona Por un momento, sí Pero no para siempre Ok ¿Dónde está? Escucho ¡Ey! No No, no, no No, no Saben que hasta acá dejamos este video Si quieren un video más al rato Si quieren un video más al rato Necesito sus likes Necesito sus likes No, es que No podemos jugar así No podemos jugar así No podemos jugar así De verdad, no Ah, espero que sea Ya saben que yo soy muy manco Es que van cuantos O sea, no me bajan puntos Pero Tampoco es como que me suban Ah Más 17 Pero bueno Hasta acá vamos dejando este video Espero que les haya gustado Si es que les gustó este video Suscríbanse Déjenme un like Y nos vemos En la próxima Chau, chau